En esta nueva Snapshot 23W-13A añadieron un inventario chiquito y modificaron todo esto Vamos con el Super, ultra, resumen Ahora si tu presionas la tecla Control Cuando tienes abierto la pestaña de opciones, luego gráfico y mueves la ruedita del ratón Puedes modificar el tamaño de toda la interfaz gráfica de tu juego Como este inventario chiquito Era algo bastante necesario Ya que ahora puedes pasar de la interfaz 1, a la 2, a la 3 y a la 4 rápidamente Antiguamente a la Pitcher Plant flotabas y le quitabas el bloque de abajo Ahora solo se rompen Los camellos ya no se sientan en agua Tampoco ya no se quedan atrapados en esa animación infinita en los botes Antes agarrábamos la brocha desde la mitad Ahora es desde el palito Las azaleas florales no tenían flores abajo, ahora ya las tienen Los Sniffers dropeaban bloques de musgo, ahora ya no van a dropear nada El Sniffer se podía trabar en el hielo, ya está solucionado Los huevos de Sniffer se rompían con el agua, ya no El Ogro City Place no funcionaba con la Pitcher Plant, ahora sí Visita el canal para más noticias como en...